Vámonos con esta lamentable, bochornosa y asquerosa, desafortunada información. Porque de verdad que a veces nuestro cuerpo del orden da náuseas. Y es que el día de hoy se materializó una situación muy bochornosa. Muy lamentable. Y es que acusan a miembros del DICRIN de pedir recompensa para entregar un vehículo recuperado. Es decir, de acuerdo a lo que ha trascendido, los agentes del DICRIN quieren un pago extra por su labor. Por su servicio a la ciudadanía. Dieron con el paradero de un vehículo. Entonces, para entregarlo a la propietaria, estaban exigiendo una alta suma de dinero. Así lo dio a conocer el comunicador Alex Díaz, en donde él, francamente, molesto, incómodo, decía que los agentes pedían recompensa para devolver el vehículo robado, que fue encontrado por sus propietarios en esta ciudad. Los propietarios de un carroquía que fue robado en la organización El Tejar, denunciaron que un agente del DICRIN le estaba exigiendo dinero luego de que el vehículo fuera recuperado en una finca de Atillo por moradores del lugar. Yo entiendo que las autoridades deben tomar cartas en el asunto, deben llegar hasta las últimas consecuencias. No es posible, no es posible que nuestro cuerpo del orden, nuestra policía nacional, se esté cualquerizando de esta manera. No es posible que después de la lucha que viene librando el gobierno central para modernizar a la policía nacional, estemos envueltos en ese tipo de situaciones tan degradantes. Esto no puede ser. Repito el llamado a las autoridades, porque de verdad eso deja mucho que decir. Ellos exigen que le paguen extra a la ciudadanía por ofrecerle un servicio que es propio de su desempeño laboral, que es propio de su rol como agente del orden público. Escuchemos este bochorno, el comunicador Alex Díaz, incómodo e indignado, llama la atención y hace público este desaguisado. Veamos. Veamos. El vehículo. El vehículo, al aparecer el vehículo, le está pidiendo a ella dinero para entregarle el vehículo. Y yo vengo aquí donde estos oficiales, y le digo que le entreguen, y que acá hay un proceso. Explíquelo usted, doctora. Así mismo es. El vehículo fue robado en la madrugada del sábado a amanecer el domingo en la casa. El vehículo se recuperó hoy porque un señor de Atillo le alertó a mi esposo que tenía el número de teléfono en el carro y ellos lo llamaron a mi esposo directamente, ninguna policía. Entonces cuando llegamos aquí nos están pidiendo una recompensa porque supuestamente ellos fue que lo encontraron. Y eso no es así. Usted se imagina, pero así es que estamos aquí San Francisco. Así es que estamos recibiendo denuncias graves y a la prensa aquí no se le ha querido. Aquí hubo un problema en un momento porque ni a la prensa se le quiere permitir el acceso a estas informaciones que se están dando. Ya me están diciendo que vamos a hacer el proceso, que es lo que yo voy a hacer, que es lo que yo le digo que es lo que hay que hacer porque yo quiero mi vehículo, mi vehículo no lo dejaron a más de nada allá. Esto lo superé yo hace 20 años con agresiones policiales. De que aquí no hubiera ido, para que se inaugurara otra vez este desastre que aquí en el departamento de investigación. Se ve, señor, el video se ve de la persona, pero no se puede identificar, no podemos decir, mire, fue pulano. No podemos. Esto es mentira. No podemos hablar mentira. El carro se desapareció a la 1 y 44 de la mañana de mi apartamento de ahí de la residencia, donde yo vivo. Se desaparece y al otro día, hoy en la mañana, nos llaman a mi esposo, nos llaman a un señor que nunca se identificó como policía ni mucho menos. Señor, le estoy llamando porque su vehículo apareció en mi finca, en mi finca de aquí, de aquí, de aquí. Entonces mi esposo corrió para allá y se le informó a la policía. No, a mí no me han llamado de aquí para pedir recompensa. A mi esposo le están diciendo que qué es lo que pasa, que qué vamos a hacer, que qué es lo que usted conoce, usted sabe muy bien cómo es que se manejan estas cosas. ¿Y quién le llamó de aquí a usted? A mí nadie me ha llamado. Simplemente vengo con mi esposo, vengo de mi campo, que estaba allá ahora, y vengo a hablar con mi esposo para que me diga qué pasa, por qué no le llegan de vehículo. Y me dicen que están preguntando y le están diciendo que fue la policía cuando decían... Bueno, es una situación muy crítica, es muy lamentable, pero pedir dinero, ¿por qué? ¿Qué procedimiento de qué? Inmediatamente se materializa un robo. Los agentes del orden que están destinados para tales fines, para preservar la paz ciudaduna, no, la paz ciudadana, para preservar el orden público, para prevenir infracciones. Inmediatamente una persona a la cual le han robado un vehículo o cualquier otra pertenencia y esa persona afectada puede comprobar que Real efectivamente es propietario. Y esto lo comprueban con evidencias literales, pruebas. En el caso de un vehículo, la forma más expedita y más confiable de probar que eres propietario es con la matrícula. Inmediatamente se lleva toda la documentación requerida. Lo que procede es entregar el vehículo, eso es lo que procede. Dejen esa rastrería, dejen esa rastrería. Esos tiempos entendíamos que habían sido superados, de por Dios. La policía no puede seguirse cualquerizando, no puede seguir cayendo tan bajo. Hacemos el llamado para que se tomen cartas en el asunto, se investiguen a los oficiales en cuestión y de inmediatamente se prosiga y se haga lo que se tiene que hacer. Esperamos.